Ya era ahí, media de la noche, ya era por la noche, ya era por las siete de la noche. Yo me iría a media parte, cuando salía un baño, venía una casa que hay, una cosa grande, como una zona, una paila. Y al centro, venían dos personas, una estaba fría, una estaba fría, y por debajo iba también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Durante la década de los 60 ocurrieron muchos avistamientos de homis que asustaron a más de un habitante de la vereda del Tote. Hay varios testigos, pero solo mostraremos dos casos. Uno de los años 60 y otro de 1992. Vereda del Tote. Mayo de 1962. Cerca de las inmediaciones de Pacarni Huila. Lo ocurrió el mes de mayo. Una tarde como cualquiera, vivía una señora con sus dos hijos, uno de ellos de nombre José quien cuenta el relato. Esa tarde José estaba fuera de su casa, junto a su madre y su hermano, cuando vieron en las montañas un plato grande como la forma de un fondo para panela que tenía fuego por debajo. Este objeto comenzó a elevarse lentamente y vieron como en la parte de adentro de ese disco se encontraban dos seres que lo manejaban. Él, su madre y su hermano sintieron miedo e inmediatamente corrieron a esconderse en el cuarto, mientras este objeto se elevó a gran velocidad. José preguntó a su madre de qué se trataba aquello y ella simplemente contestó que era el demonio. Muchos son los testigos que vieron estos platos voladores en el Tote, pero por cuestiones de seguridad no se sacará la luz. Vereda, el Palmito. Julio de 1992. Municipio de Tesalia. Cercanías del centro poblado de Pacarni. Ocurrió una noche de julio. Pedro iba de camino a la finca con su padre, más concretamente, en el boquete tipo, las 8 y 30 de la noche, cuando observaron un disco de color verde muy brillante que iluminaba todo el lugar. Es lleno de admiración, le dice a su padre que fueran a observarlo. El objeto en forma de disco estaba a la altura de un póstale de electricidad y muy quieto en el aire, suspendido allí durante unos tres minutos. Al dirigirse al lugar, este objeto salió volando de repente a gran velocidad, sin dejar señal. A alguna. Al día siguiente fueron al sitio, muy cerca de su finca en el Palmito, pero no. Vieron más que unos árboles y nada más. Todos estos acontecimientos están ahora archivados por cuestiones de seguridad. Tan solo quedan estos relatos y otros que aún faltan por investigar. ¿Qué ha estado pasando? ¿Tendrá algo que ver las minas de oro y uranio del lugar? Solo usted tiene la razón de creer o no. Pero los datos ahí están. ¡Suscríbete al canal!